Hola, que tal hermanos, como están? Yo soy Yugotsila y bienvenidos a mi guía para principiantes y eficiente de Revenants en la cual les diré todas las cosas que van a necesitar para poder ir a este lugar y hacer esto y además de muchas recomendaciones y pues bueno, comenzamos y bueno, durante este método voy a estar usando Range con la Blowpipe entonces recomiendo tener de 75 en adelante de Range para poder hacerlo se puede hacer desde antes, pero bueno, sería mejor de igual forma, si están teniendo problemas para subir su nivel de Range los invito a que en la descripción del video vayan a ver la guía de 1.99 Range para averiguar cómo subir la manera más rápida y eficiente y bueno, antes de empezar con esto, solamente quiero decirles que los Revenants son de niveles muy variados hay desde nivel 7 que pueden matar hasta, vamos subiendo 15, 52, 60, 82, 90, 98, 105, 120, 126, 135 en fin, ahora no hay una tabla exacta que nos diga qué tanto caen, cada cuánto las cosas pero sí podemos ver más o menos qué nos sale y bueno, estos son poco comunes aquí ya vemos cosas desde 20k hasta 161 luego pasamos a esto que ya es raro 500 mil y luego pasamos a las armas que son las más raras que son estas, el Crossbow el Tamarons Scepter y el Vigoraz Chain Maze y bueno, ahí tienen, esos son los mejores drops que les van a poder salir en especial el Crossbow 175 millones y 68 millones por el Vigoraz entonces nada más falta un poquito de suerte para que su banco crezca inmensamente además de esto quiero aclarar desde el principio que también pueden tirarle cualquiera de estas cosas que ven aquí y bueno, vemos que también hay muchos emblemas como estos vemos toda la cantidad que hay y los diferentes precios que se manejan se pueden vender en el Grand Exchange pero una cosa que tienen que estar muy conscientes es que cuando les lleguen a tirar cualquiera de estos emblemas cualquiera de estos no está protegido entonces si los llegan a matar con ellos, lo pierden así sea el que vale 16 millones, así funciona si los matan con los emblemas, lo pierden y bueno, los Revenants son de todos los niveles y cada uno te puede tirar todos los mismos drops realmente no hay como una tabla de cada cuánto te lo tienen que tirar pero obviamente entre mayor nivel sea el que mate es más probabilidad de que te salga algo bueno pero bueno, ¿qué vamos a necesitar? primero necesitamos la mejor armadura de range sin ser tan cara, yo traigo esto o sea, es armadura de nivel 70 de range para no estar arriesgando mucho tengo una Toxic Blowpipe cargada con Rune Darts esto es para no usar los de dragón, que son bastante caros estos valen como 1000 cada uno y bueno, si quieren hacerlo más barato pueden comprar de adamant y valen como 200 y algo y bueno, lo que tienen que saber es que si mueren no van a perder las cargas que tengan en la Blowpipe o sea, me refiero a sus dardos y sus scales si se queda con la Blowpipe no va a pasar nada por la otra parte tenemos aquí arriba una Snake Skin Bandana que puede ser reemplazada por un coif de bandos o de gutics de cualquier dios las Snake Skin Boots algunos escogen llevarse mejores boots de range pero eso ya es decisión de cada quien porque recuerden que todo esto es en el Wilderness y bueno, están arriesgándose aquí ya les dije el Black Dragon Hide traigo un Abbas Acumulator y luego pasamos a dos puntos interesantes si ustedes van a estar usando range que va a ser la mayoría de los casos van a necesitar un South Amulet AI para lograr conseguir este amuleto se compone de diferentes partes el primer paso para conseguir este amuleto es haber completado la quest de Haunted Mine y además haber completado después la mini quest llamada Liar of Tarn Razorlor o algo así se debe pronunciar y bueno, lo que pasa con esto es que la primera quest te deja conseguir este el South Shard y este, cuando lo usas con una Ball of Wool se crea uno de estos amuletos South Amulet normal ahora, cuando logramos hacer la mini quest al final la de Liar nos va a dar este libro que es Tarn's Diary y bueno, simplemente cuando usamos el Tarn's Diary en el amuleto hace esta animación y lo vuelve E esto hace que aumente de un 15% de daño a un 20% de daño usando cuerpo a cuerpo o sea, melee pero bueno a nosotros nos interesa que funcione con range porque así como está tal cual nos sirve y bueno, para que funcione para range el siguiente paso es venir aquí al minigame de Nightmare Zone hacerlo por un tiempo si ya tienes los puntos y simplemente aquí ir al cofre y ponerle aquí en la pestaña de upgrades que son mejoras y pagar 800 mil puntos para que se convierta en un amulet encantado entonces ya se vería así como este EI o como el que tengo equipado si necesitan ayuda con la quest con la mini quest o con este minigame que les acabo de decir para poder mejorar el amuleto les voy a dejar en la descripción del video los links hacia las tres cosas que ustedes necesitan en español sin ningún problema y bueno de nuestra armadura solamente falta explicar una pieza final es esta se llama Bracelet of Ethereum y bueno este se compone de dos cosas es el simple brazalete y luego tenemos que cargarlo con esto que se llama Revenant Eater esto nos lo tiran los Revenant obviamente por el nombre como lo dice pero bueno más o menos siempre vamos a estar arriesgando algo así yo siempre le pongo 100 cargas porque normalmente logro durar más tiempo pero con unas 50 o 70 que le pusieran va a estar bien de todos modos cada vez que maten a uno les van a estar tirando esto entonces pueden irlo recargando sobre el camino pero en fin simplemente se usa una sobre la otra y bueno toma este color de que está cargado y pues ya estamos listos entonces bueno en cuanto a armas vamos a tener diferentes opciones podemos usar la Toxic Blowpipe que es de nivel 75 de range que sería como lo mejor que podrían usar realmente o bueno una alternativa para niveles más bajos tipo si tienen 61 de range pueden usar un Run Crossbow con Diamond Bolts E pero aún así no crean pelear por los niveles más altos porque no les van a ganar y bueno para los niveles más bajos que quieren buscar algo de suerte pueden usar simplemente una Run Scimitar o una Dragon Dagger o algo que esté en su posibilidad y hacerlo cuerpo a cuerpo algo que quiero aclarar bastante bien es que cualquiera ven todo lo que está aquí a la derecha abajo el set de Void la Infernal o la Fire Cape o los Defenders como esto está arriba del nivel 20 de Wilderness si morimos no vamos a aparecer con él o sea se va a perder para siempre solamente para que lo tengan en cuenta no se quieran llevar ninguno de este tipo de cosas a menos de que estén dispuestos a perderlo ahora en cuanto a los métodos de escape de ese lugar tenemos diferentes opciones no son muchas pero miren los Revenant se matan en una cueva y esa cueva llega como hasta el nivel 29 de Wilderness creo pero el punto es que llega hasta el 30 y 30 ya puedes teletransportarte pero con un simple teleport así como este o con un teleport normal de los hechizos no van a poder entonces vamos a necesitar algo especial para teletransportarnos esto puede ser igual un Ring of World un Amulet of Glory o una Royal Seed Pod que este es de la quest de Monkey Madness 2 pero esto bueno ya es un requerimiento más alto y bueno la idea es que obviamente es una zona multicombat donde van a entrar a veces muchos clanes o simplemente un grupo de amigos o alguien individual atacarnos y bueno antes de que nos hagan teleblock tenemos que tener algo equipado así a mi se me hace de lo más cómodo esto para ya nada más hacer el teleport normal porque si imaginemos que tenemos la Glory porque tenemos equipado el amuleto pues en que hacemos el Rob pues y bueno mejor en estos casos para todo va a ser este que es el Royal Seed Pod de Monkey Madness 2 porque simplemente con un solo clic nos va a sacar de ahí pero esto solo va a funcionar hasta abajo de donde están los Revenants ahora la pregunta es como llegamos ahí y pues bueno como llegamos ahí hay cuatro formas de llegar a este lugar la primera que les voy a enseñar van a necesitar nivel 57 de Woodcutting o sea aquí de encortar árboles van a ir a un lugar aquí como al lado del Grand Exchange donde está este árbol en la canoa también hay uno en Long Bridge pero bueno este queda cerca del Grand Exchange por eso es tan viable y bueno simplemente vamos a escoger aquí vamos a hacer a Huaca hasta arriba porque parece que nos pide el nivel para poder viajar tan lejos con las demás no vamos a poder llegar ahí y bueno toma unos segundos la tomamos vamos a preguntar hasta donde queremos ir y bueno simplemente vamos a escoger esta opción que es al Wilderness y si decidimos tomar ese camino vamos a aparecer en esta zona ahora los Revenants la cueva está justo aquí arriba entonces ven hay muy poca distancia entre uno y otro la segunda opción de cómo llegar es con uno de estos con un Burning Amulet le vamos a poner Rob y vamos a escoger Lava Maze el de hasta abajo esto lo que va a hacer es que nos va a teletransportar al nivel 41 de Wilderness pero aquí es una zona peligrosa porque a veces aquí podemos encontrar Pickers y bueno es una distancia más larga que recorrer pero igual tenemos que caminar de aquí hasta la derecha para llegar aquí a la entrada la tercera opción que tienen aunque es un poco más para niveles altos porque no la recomiendo para niveles bajos sería usar un obelisco en su casa de nivel 80 de Construction junto con haber completado los Heart Diaries de Wilderness para poder decidir a qué ubicación vamos en qué obelisco y bueno iríamos al nivel 35 y simplemente esto igual nos dejaría bastante cerca justo en este lugar y bueno igual nada más caminaríamos hasta acá y llegaríamos y por último tendríamos esta aunque no es tan recomendable porque va a generar bastante costo a la larga que es un Revenant Cave Teleport este te deja fuera de la cueva pero vale 27 mil cada uno al día de hoy entonces realmente no es una buena opción considerando que si te van a estar matando o vas a tener que salir de ahí muchas veces pues no vas a querer gastar demasiado en teleports para poder ganar más dinero pero bueno este teleport nos dejaría justo aquí miren justo aquí en la entrada y listo para entrar aquí y bueno otra cosa que les recomiendo bastante es que tengan una looting bag porque les va a ayudar a poder recoger todo sin tener que gastar su comida ni nada esta looting bag se consigue aquí en Edvilge con el Trade Emblem y nada más le ponen Trade y bueno van a necesitar puntos para comprarlo aquí está hasta abajo la looting bag solamente vale 20 10.000 cada una y pues bueno es muy simple yo acabo de comprar este Mysterious Emblem por 140k en el Grand Exchange y bueno si se lo vendo me va a dar 50.000 puntos eso significa que ya tengo lo suficiente para comprar 5 looting bags con ese dinero bueno y en cuestión de inventario yo que les recomiendo les recomiendo obviamente su teleport de emergencia ya sea la Royal Seed Pod o sea su Amulet of Glory o su Ring of Wealth les recomiendo una Stamina Potion demasiado necesaria por menos traer una luego es opcional traer Saradomin Bruce pero si van a querer traer o Super Restores o Prayer Potions esto también porque si queremos ganar alguna kill a veces tenemos que activar algún Prayer para tener la ventaja porque obviamente estamos luchando contra los demás por ver quién se gana esa kill entonces ahí va a ser un problema y siempre traigo obviamente una Ranging Potion pues para tener el nivel más alto y pues hacerle competencia a los demás fuera de eso como les expliqué antes con este brazalete ninguno de los Revenants en la cueva nos va a poder pegar nada o sea ni siquiera aparece el golpe por lo tanto la comida que traemos simplemente es por si llega alguien a matarnos podamos intentar salir de ahí vivos y bueno algo opcional para niveles altos es que traigan uno de estos un Dean's Bulwark pues necesitan tanquear varios niveles les hacen Teleblock puede que les ayude más a aguantar todos los golpes que van a recibir de clanes pero bueno nada más es opcional recuerden que sus tres items se van a proteger los más caros incluyendo su Saddamulet y bueno lo demás lo están arriesgando pero siempre existe el Protectant Item que bueno activado simplemente rescata un item más y así la pérdida es menor y bueno yo estoy así ya para irme para allá como les digo traigo mi Teleport mi Ranging Potion mi Sprayer o Super Restore mi Sagradomin Bruce mi Stamina Potion y traigo comida para comer en combo Sharks y Caram One traigo mi Looting Bag un Teleport porque yo voy a estar usando mi Obelisco para llegar allá ustedes pueden traer su Amuleto o lo que ustedes prefieran para llegar allá y traigo mi Dean's Bulwark simplemente por si hace falta y pues bueno vamos para allá entonces yo voy a usar mi Teleport y bueno antes de lanzarnos para allá yo les recomiendo que tengan activada esta opción así aquí en la o sea aquí en la herramienta en configuraciones aquí en la palanca van a encontrar aquí el Player Attack y este lo van a querer cambiar de Left Click a Always Right Click entonces de esa forma si llegan a picarle a algún jugador no lo van a atacar y no se van a sculear hay mucha gente que los engaña porque obviamente saben que tienen esa opción que les acabo de decir que quitaran activada entonces se intentan colocar de tal forma que los ataques y pues ya que los ataques sale todo el clan y te matan y pues pierdes todo la Blow Pie pierdes todo y pues bueno entonces vamos para allá ya que saben eso y bueno por ejemplo en mi caso voy a correr hacia el norte voy a tomar una Stamina Potion porque vale la pena algo que también quiero que tengan bien presente es que siempre podemos tener aquí el botón para cambiar de mundo por si llegamos a ver algo raro algo que no nos gusta podemos luego luego intentar cambiarnos de mundo entonces vamos a entrar a la cueva y de aquí simplemente vamos a caminar hacia abajo a la derecha siempre fijándonos muy bien yo lo juego en pantalla completa esto o sea acá porque me permite tener más visión entonces yo puedo ver desde antes si hay algo o no pues bueno vamos llegando al área van a ver a veces muchas de estas cosas como las cosas tiradas que dejaron los clanes o así y aquí hay diferentes niveles hay desde niveles muy bajos como yo les decía que hasta podían niveles bajos intentarlo y miren aquí por ejemplo hay un nivel muy bajo hasta nivel 7 hay aquí entonces hay para todos los gustos y bolsillos todo se puede y bueno obviamente entre mayor sea el nivel de lo que mate más probabilidad hay que les diera algo bueno aquí en la cueva la única forma de escapar con su teleport de emergencia es pasando aquí nos vamos lo más abajo que podamos donde vean que ya estamos por abajo en el nivel 30 o más abajo ahí ya estamos seguros para teletransportarnos y bueno de aquí ya nada más es tomar una ranging potion y atacar a estos y bueno luchar este contra los demás para ver si logramos conseguirlo miren no hay ocasiones en las que llega este tipo de gente ahí le acaban de hacer un teleblock entonces va a tener que correr hacia el norte aquí ya no puede usar su teleport de emergencia entonces lo que va a tener que hacer es caminar hacia el norte y por ejemplo aquí solamente son dos lo que le están pegando pero a veces pueden llegar 20, 30 o sea puede llegar de todo quitar nuestros pequeños amigos pues es demasiado tranquilo esto pero siempre tengan el botón aquí para teletransportarse en caso de que no estén peleando pero si están peleando siempre van a querer tener listo el botón para teletransportarse en caso de que lleguen porque es en un segundo en que te hacen el teleblock y ya tienes que salir corriendo hacia la entrada o sea todo hacia arriba y bueno la única forma de escapar coherentemente sería teniendo activado protección a magia obviamente para que no te lleguen a congelar y teniendo activado tu mejor prayer que te dé bonus de magia o sea como puede ser el augury o puede ser el mystic might esto porque tu nivel de magia te da nivel de defensa también entonces es como tu resistencia entonces obviamente si te estás mejorando la magia automáticamente también mejora tu resistencia por eso es que se hace eso y bueno como les digo aquí simplemente es matarlos y van a recibir cosas cuando logren ganar ustedes la kill aquí por ejemplo miren 85 U-logs entonces aquí puedo abrir mi looting bag si la traigo y lo puedo meter luego lo vuelvo a cerrar y yo lo que hago es que recojo el revenant eater para cargar después mi brazalete si es que me llego a quedar el tiempo suficiente y los voy acumulando aquí de tal forma que pues no haya ningún problema y bueno realmente no tiene mucha lógica o sea ya después de que matas a uno matas a varios y simplemente sobrevivir voy a seguir voy a seguir haciendo esto hasta que me corran para ver cuánto logro conseguir y bueno si sucede cualquier cosa interesante pues lo estarán viendo igual aquí obviamente siempre se tiene que usar la blowpipe en rapid para tener este el mayor daño que se pueda nada más que tengan eso en cuenta yo lo tenía en aquarate y no me di cuenta hasta ahorita aquí según el nivel de combat que seas tipo yo ya soy 126 pero aquí por ejemplo este picker de nivel bajo pues me está ayudando como a limpiar lo que se puede lo que está en su rango pero pues obviamente si llegara a un nivel 126 pues los niveles bajos estarían más felices si nosotros por aquí yo que ya tengo el nivel alto de range y todo siempre me gusta estar aquí con los de niveles más altos porque además está en la parte de hasta abajo y me puedo teletransportar si hay algún problema también una recomendación que les doy es que si ven a alguien que tiene la calaca y se acerca a ustedes o simplemente lo ven no se queden ahí a averiguar si los va a atacar es muy probable es casi obvio que los va a atacar entonces simplemente corran intenten escapar lo más rápido que puedan siempre estén muy pendientes de sus alrededores en cualquier momento tipo aquí se podría poner un clan salir completo y entonces tengo que tener el botón listo para picar lo más rápido que pueda para que no me logren dar un teleblock ahí miren por ejemplo nivel 69-80 son los mismos de hace rato pero bueno hay que estar vigilando si pensamos que son los mismos siempre también probablemente nos agarren y bueno como les digo también es la lucha por ver quién se gana el drop el que haga más daño es el que se va a ganar a lo mejor es el mundo pueden cambiar entre mundos también si está muy lleno para encontrar un lugar pero por lo general siempre hay gente lo que me sorprende es que ahorita no hay y bueno consejo de vida si en algún momento ves que alguien va corriendo hacia abajo con protección a magia corre en teletransporte ahí por ejemplo hay que vernos listos y nos tenemos que ir antes de que nos peguen ese teleblock porque si no estamos muertos y bueno en este primer viaje logré hacer la cantidad de ahí está 513.743 fue de esto que me salió también para usarlo en el banco es bastante fácil simplemente le pican y van a poder verla ya van a poder depositar ahí todo también pueden ponerla aquí simplemente y se deposita todo de una y ahora tienen vacía otra vez para que no se la lleven ya llena y otra vez tengan conflicto en eso y bueno tienen la opción de cada vez que tengan que retirarse ir a clan wars a regenerar sus stats o bueno si tienen en su casa para regenerarse que es una opción menos probable pero igual pueden hacerlo si ven que alguien tiene magia seguro no 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 ahí no queremos no queremos nos vamos y bueno estar aquí en la parte en medio es mucho más este me da mucho más miedo porque realmente pueden llegar de cualquier lado tengo que estar bastante pendiente por los que llegan ahí por la entrada normal por los que se esconden acá para salir y los que están abajo si cambia bastante el jeje tengan cuidado pues miren no se si he tenido muchísima suerte o que pero nadie nadie ha venido ya llegaron ya llegaron ya llegaron ya llegaron ya llegaron ya llegaron me van a matar claro que si y bueno cuando te matan pues no queda mucho que hacer la verdad son las que nos podemos arriesgar entonces ya saben si logramos estar lo suficientemente atentos para escapar la mayoría de las veces vamos a lograr hacer dinero en poco tiempo y bueno hermanos espero les haya gustado esta guía espero hayan aprendido algo espero que ya sepan cómo hacer revenants o por lo menos el principio de realmente después de que van unas tres veces o cuatro ya entienden cómo funciona perfectamente la cosa y pues bueno si se me olvidó pasar algún tip o alguna y bueno si se me olvidó mencionar algún tip o algún tipo de cosa así siéntanse libres de dejar en los comentarios y pues si alguien hace un buen aporte lo voy a poner como comentario destacado y bueno no olviden que en mi canal podrán encontrar todas las quests además de todas las guías de 1 a 99 y mucho contenido variado como esto cómo sacar la fire cape o nightmare zone o lo que sea y pues bueno un abrazo y nos vemos en el siguiente video bye